Aún está vigente la certificación estatal donde se declara el ayuntamiento como área libre de humo. Esto quiere decir que desde la administración pasada hasta la actualidad, se dieron indicaciones de no fumar en las instalaciones del Palacio. Así lo confirmó la regidora con Comisión en Salud, Rosa Sáenz López, señalando que en próximas fechas se estarán girando a todas las direcciones la orden de que sólo se podrá fumar en áreas verdes del Palacio. Estamos ya investigando, como les comenté la vez pasada, y platicando con el doctor Arturo Villanueva, nos dijo que sí realmente tiene la certificación el municipio, que por el conducto de la Secretaría General de Salud del Estado, les envió la certificación al municipio y se entregó para que fuera un municipio libre. Pero realmente nada más se certificó a tres, DIF, Centro de Salud y Municipio. Entonces se está buscando que sean más áreas las que estén libres de humo y está prohibido que la certificación siga vigente a esta administración, que no tiene por qué volverse a hacer otra. Y ahorita se está pidiendo al municipio que se les dé un recordatorio a todos los directores y a todos los subdirectores, jefes de área, que se les vuelva a recordar que las áreas de no fumar es todo lo que abarca el edificio del municipio, que las personas que deseen fumar lo hagan en las áreas verdes o en el parque. Aunque no precisó de las sanciones para quienes hagan caso omiso a esta indicación, sí confirmó que serán cumplir una vez que hayan sido notificadas todas las direcciones. Debe de haber sanciones, realmente todavía no tengo ese dato concreto, que es lo que estamos buscando. Hablé con la ex regidora anterior, que ella es la que tiene toda la información, me la está buscando, pero sí tengo entendido que hay una sanción, exactamente no tengo en este momento el dato, pero sí hay una sanción y verificar también que en todas las oficinas no haya ni ceniceros, ni como lapiceros, ni absolutamente nada. Entonces, sí, ya estoy haciendo el oficio para enviarle a la licenciada de recursos humanos para que de nueva cuenta se les vuelva a recordar a todos los empleados del municipio que es un área libre de humo. No, todo ha estado tranquilo y la gente ha respetado de alguna manera, yo he notado que están fumando, pero fuera de aquí del área, entonces hasta ahorita no hemos tenido ningún reporte, pero más adelante pues estaremos vigilando todo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.